Contento, ahora en la situación que estamos, en su sabor medio amargo también, porque nosotros teníamos un objetivo que no se les pudo dar, pero el tema de los goles es más también para los compañeros, porque uno ve a tal que ellos corren, le meten actitud, le meten garra y a veces que nosotros tenemos pocas chances de hacer goles, tenemos que aprovechar la pelota parada, es moralizar a los compañeros que dejan todos los partidos, y la verdad que me siento un alivio para aportar mi gran carrera con ellos. El final de estos fútbol, tenemos momentos, nosotros trabajamos igual, nos cuidamos igual, dentro del club, fuera del club, como te digo, los iguales también juegan y a veces te va mal, a veces te va bien, nosotros hicimos todo lo posible, todo lo posible en los entrenamientos para que nos vaya bien, como te digo, estos fútbol, a veces andan muy bien, pero las ganas, la actitud y entregar este 100%, la confianza que tenemos al club, eso siempre va a estar.